Detrás de la asociación vecinal que convocó la marcha había varios grupos neonazis. La puesta en escena, la simbología, hay un auge de los grupos neonazis. Permiten todo tipo de ataque e insulto a España. No son más, pero se les ve más. ¡Llamáis a vuestra patria! ¡Fachas! Están legitimando, blanqueando y normalizando esos discursos de odio. Irrumpimos en un acto de deslealtad, de traición a la patria. Esta es una acción más de estos grupos neonazis. El odio frente a la convivencia y preocupa que estén ganando terreno. Francia ilegaliza por discurso de odio a la organización ultracatólica Civitas. Bueno, Civitas es una organización de extrema derecha, ultracatólica, como acabo de decir. Pero además es especialmente llamativa por su discurso de odio, profundamente reaccionario, antisemita y islamófobo. Vale, además Civitas llama a realizar una rebelión contra la república. Quizás incluso a entrar en guerra contra la república para instaurar una monarquía. Ahí es nada. ¿Qué ha pasado? Pues bueno, finalmente el gobierno inició el proceso de denuncias y tal. Todo el proceso judicial para ilegalizarla y tal. Y finalmente se la ha ilegalizado. Bueno, ¿qué es Civitas? Primero que nada, para empezar. Pues bueno, Civitas es una organización de estas católicas, pero no es la típica que simplemente organiza misas y tal, sino estas hechas al monte. Vale, su lema, para que os hagáis una idea, es por una ciudad católica. O sea, esto lo tienen muy clarito. Vale, y de hecho se autodenomina a sí mismo lo bicatólico integrista. Ojo. Vale, es decir, no es la organización que intenta no nos parecer tan radical como es, sino que son orgullosamente radicales. Vale, Pierre Gillard, vale, no sé cómo se funciona exactamente, pues bueno, es pues una de sus voces más representativas, vale, una figura central, muy vinculado a las teorías de la conspiración y a la soberanía nacional de sus discursos, la soberanía nacional, viendo lo que se entiende por soberanía nacional, ¿no? O sea, os acordáis como hemos hablado antes del etnoestado, ¿no? De la nación blanca, judía y tal, ¿no? De Israel, no sé qué, pues bueno, pues llevado esto a Francia, ¿no? Os podéis imaginar por dónde va, ¿no? De que si la decadencia Europa, si el Islam, y eso es lo que se refleja en Civitas, ¿vale? Es decir, son posiciones principalmente antimusulmanas, ¿no? Islamófobas contra las personas LGTBI y sorprendentemente también muy antisemitas, ¿vale? Que aquí es donde tiene más miga comparado con otros grupos ultracatólicos, ¿vale? Y luego el típico repertorio, ¿no? De los grupos ultracatólicos. La legalización de la eutanasia, el aborto, la educación sexual, querer quitarle, bueno, todos los derechos a las personas LGTBI, hay el matrimonio entre personas del mismo sexo, la adopción, ¿y qué hace particularmente peligroso a Civitas comparado con otros, no? Pues bueno, tiene varios puntos diferentes que nos muestran hasta qué punto están como puñeteras cabras, ¿vale? Por un lado, el tema de la negación de la laicidad del Estado. Como sabéis, en Francia el tema de la laicidad del Estado es para ellos muy importante, ¿vale? Es lo que se llaman los valores republicanos. De hecho, son tan importantes que parte de la extrema derecha los recoge. Por ejemplo, Marie Le Pen no es derecha ultracatólica, no es derecha que hace guiñitos, pero ella define la laicidad del Estado porque además lo utiliza como norma rejadiza contra los musulmanes, ¿no? Por ejemplo, Eric Zemmour, aunque también lo recoge, peleaba un poco contra este concepto y él entraba más un poco en el nacionalismo católico, ¿vale? Así que Civitas, por ejemplo, aunque en el pasado apoyó a Le Pen, ahora apoyaba bastante a Zemmour, ¿no? Y luego, lo que también llama mucho la atención es que es un grupo, pues bueno, abiertamente conspiracionista. Es decir, utiliza teorías de la conspiración, gran reemplazo, agenda 2030, contra las teorías de la evolución, que esta gente aún está ahí, ¿vale? Negando la evolución. Me parece muy revelador de qué tipo de gente es, ¿vale? Y lo que más me llama la atención de Civitas, ¿vale? Son dos cosas que he dejado para el final. Una, su antisemitismo, es decir, son profundamente antijudíos, pero antijudíos hasta el punto de que van nazis a sus manifestaciones, ¿vale? Es decir, nazis con esvásticas, con banderas a sus manifestaciones porque les gusta lo que dicen, ¿vale? Y luego, por otra cosa de que Civitas, y en especial Pierre Gillard, lo que quieren es volver a la situación previa a 1789. Efectivamente, ¿vale? Apostan por la monarquía en Francia, ¿vale? Ellos quieren restablecer la monarquía, y si oyes, eso significa pelearse contra la república, por la fuerza, pues que así sea. Es decir, una gente, como veis, que está bastante tronada, ¿vale? Están bastante locos, y de todo sus ideales son particularmente antiguos. Es decir, yo creo que esta gente es muy reaccionaria y muy antigua, incluso para la media de la extrema derecha, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Vale? La legalización de este grupo ya se planteó originalmente, varias veces, ¿no? Porque la verdad es que el discurso es muy agresivo todo el rato, ¿vale? Y todas sus manifestaciones son así y tal, ¿vale? Y ya en agosto la decisión empezó a sobrevolar en Francia, salió un poco a la luz. ¿Y en qué se basa? Pues bueno, se basa en la creencia de que su discurso no tiene cabellas de sociedad francesa, ¿vale? Porque, además, Civitas ha hecho homenajes a personas colaboracionistas con el régimen nazi de la Francia de Vichy y, por supuesto, sus discursos de carácter ya no solo islamófobo, sino también antisemita, ¿vale? De hecho, Civitas considera que los derechos humanos equivalen a la destrucción de la civilización cristiana. Ojo, ¿eh? Cuando los derechos humanos vienen del cristianismo. Es decir, es la consecución de los derechos naturales que ha sido una teoría cristiana. Pero claro, como esta gente se ha vuelto tan radical, es decir, se han ido tanto a su extremo, una idea que originalmente es cristiana de base, pues ya les parece una locura. La verdad es que, bueno, la dirección de Civitas es buena cosa. Posiblemente puedan mostrarse con otra organización, otro nombre. Sabéis que esta gente tiene muchos problemas en eso. Veremos la legislación francesa como de generosas con estas cosas. Y la verdad es que, bueno, lo más parecido que se parecen quizás es a grupos como Acte Hoy, ¿vale? El tema este ya pasó pues a la fiscalía, ¿no? Los tipos que te dicen que quieren acabar con los judíos, que volver a la monarquía, colaboración en estas nazis, pues te están hablando del derecho a la libertad de expresión y del abuso de la ley, ¿vale? Parece muy sintomático de cómo la extrema derecha, ¿no? Que tienen muy claro cuáles son los elementos de la democracia, cómo aprovecharlos, pero que van contra ellos. Es decir, porque ellos les interesan mientras pueden usarlo, ¿no? Esto, por ejemplo, el Partido Nacional tenía muy claro, ¿no? Que Bell se reía mucho en sus cartas, en sus escritos, perdón, de cómo el Partido Nacional quería destruir la democracia y para ello se iba a valer de los resortes de la democracia, ¿no? Porque les daban esa capacidad. Y bueno, la verdad es que aunque Civitas es un ejemplo paradigmático, no es de los problemáticos. Es decir, ahí pues eso, está este lobby ultracatólico, que la verdad es que está creciendo con bastante fuerza. Yo creo que su vertiente más internacional es Citizen Go. Ya sabéis, Acteoir, su rama más internacional. Y además, pues bueno, viene un poco amparado por el Eurogrupo donde está Vox, el grupo de los conservadores y reformistas europeos. Es donde está la injusticia, es donde está la de Francia, la de Italia. Es esta Vox, ¿no? Pues solamente la extrema derecha de carácter más ultracatólico y que están intentando, pues bueno, reforzar esa vertiente de la extrema derecha sobre la vertiente más de carácter postfascista. Y que, ojo, en muchos casos son mucho más reaccionarios y mucho más radicales en el aspecto conservador que la otra corriente. Y bueno, esto es un poco la historia de Civitas. La verdad es que si es francés es una buena noticia. Y está bien, ¿no? Pese a todo, ver cómo, pues bueno, hay democracias que tienen herramientas para enfrentarse a estas organizaciones radicales que lamentablemente en el Estado español sería prácticamente ciencia ficción. Sí, lo que yo me pregunto muchas veces es hasta qué punto puede servir, que claro, prohibir directamente este tipo de organizaciones porque es que al final se buscan otro paraguas y tiran para adelante. Pero bueno, claro, cuando ya amenazas con acciones violentas, cuando... Sí, claro, es complicado, pero bueno, sí. Aquí, claro, hazte oír es que es un poco... O sea, me parece bastante más light, ¿no? Que esta gente... Sí, sí, sí. Que quiere volver al último régimen y que dices, joder... Claro, no vas a volver al nuevo régimen, eso no se puede. Por aquí, claro, por aquí estáis comentando cosas. Giorgia Meroni, que sí, exacto, es la de Italia. Sí, Giorgia Meroni se me ha ido el nombre. Bueno, los DTH son woke, nos dice. Sí. Dice H. Lóscar. Sí, la verdad es que ya te digo, esta gentuza es particularmente extremista. Yo sobre el tema de la ilegalización, de lo efectivo que puede ser, pues bueno, no una gran cosa, pero por lo menos le quitas el paraguas jurídico, que siempre es interesante, y estoy seguro que por ahí pillaban pasta. A través de subvenciones, a través de su forma jurídica, a través de tal... Esto siempre les facilita las cosas, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces, pues bueno, quitárselo. Ahora, el problema es cómo deficiente es Francia, para que luego mañana el PR este, pues no levante otra selección, que sean los mismos, diciendo algo parecido. Yo supongo que ahora hay mecanismos para que eso no pase, ¿vale? De ahí el paso, porque ojo, que un gobierno legalice, una organización, ahora mismo en Europa, no es fácil. Pasados terroristas y poco más. Entonces, no es ninguna tontería, ¿sabes? El tema. Tal cual.